y nos en Instagram, arroba y comedios. Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Desde el día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. En la tierra en donde todo sucede, transformamos San Juan en un polo deportivo con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Hora de escuchar una nueva voz el deporte adaptado está con vos esto es pasión esto es inclusión para deportes llegó escúchenlo escúchenlo yo soy paralímpico de corazón yo soy paralímpico y orgulloso estoy para deportes de espera acá tenés tu lugar y el deporte adaptado es orgullo nacional creer en uno mismo y no rendirse nunca más hoy hoy para deportes ya llegó 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 inclusivo y paralímpico de la República Argentina en este miércoles 25 de mayo, este miércoles patrio, así que con todos ustedes acompañándolos durante una hora para compartir toda la información del deporte para personas con discapacidad en la República Argentina. Tenemos muchísima información, dos notas preparadas para que podamos disfrutar, aprender también de estos dos grandes deportistas. Uno está en Perú, así que está llegando al aeropuerto, Facundo Rojas, que es el capitán de la selección argentina de fútbol de talla baja, ganadores de la Copa América, así que esperemos poder hablar bien con Facundo, el gran impulsor de este deporte en la República Argentina. Y después más tarde hablaremos con otro amigo de la casa, con Juan Zamorano, el hombre del para taekwondo, ganador de la medalla de bronce en los Juegos de Tokio, que anoche ganó el Jorge Nubri de Oro 2021, el premio Jorge Nubri, que entrega la ciudad de Buenos Aires al mejor deportista. Así que tenemos muchísima información, vamos a hablar de atletismo, de tenis, de los libros de Somos Deportistas, del básquet, que se viene a una nueva fecha, hay concentración, hubo actividad en Europa, así que de todo con el básquet adaptado. El agradecimiento, antes de saludar a Nicolás Carrizo, a Daniel Schneiderman, a la gente de ITM Ortopedia, zapatillas también, Billy Footwear, a los amigos de En Casa, de Go Gold, de Urquiza Transporte, al municipio de Mar Chiquita y a la Secretaría de Deportes de San Juan, que siempre nos están acompañando. Saben que nos pueden seguir, aparte de AM1220, aquí en Ecomedios, también a través de la página de Facebook de Paradeportes, que es Paradeportes, a través también de nuestra cuenta en Twitter, ParadeportesOK, y nuestros canales de YouTube y nuestra cuenta de Twitch, Paradeportes. Y también a través de las cuentas de Facebook de FADEPAC, la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral, Natación Paralímpica Argentina, y también a través de Básquet Adaptado Faba. ¿Sí? Básquet Adaptado Faba. Y, por supuesto, a través de la fanpage de Fundación Paradeportes. Todos los lugares, todas las plataformas por donde estamos saliendo en este momento, para la Argentina y para todo el mundo. Saludo, entonces, a Nico Carrizo. Hola, Nico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Macias, ¿qué estamos? ¿Todo bien? Miércoles de feriado también, pero con mucha información, porque, bueno, más allá de que acá en Argentina estemos parados todos, en Europa y en el resto del mundo, hay mucho movimiento, muchas competencias, y el equipo argentino de todas las disciplinas está esparcido por varios países. Ya vamos a contar un poquito bien cómo viene la actividad, pero hubo mucho deporte y va a haber mucho más. Así es, va a haber mucho más, y tenemos una horita ya para compartir con todos ustedes. Saludo a Damián Schneiderman, a ver si Damián está ahí, porque está preparando esta nota con Facundo Rojas. Hola, Dami, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Maxi, compañeros, ¿cómo les va? Sí, ahí estaba hablando con el que se le entrevistó el programa de hoy, y que nos hizo vivir una semana intensa, ¿no? Así es. Todos los días, partido, 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 con mucha felicidad y un final muy feliz. Un final muy feliz. Pasando la selección argentina de allá abajo. Así es, campeón de la Copa América, donde estuvimos ahí permanentemente, ahí estuvo Damián, junto con Joaquín Finap, a quien le mandamos también un fuerte abrazo. Permanentemente siguiendo de cerca a esta selección, que tuvo una historia muy particular. También la forma en la que llegó a competir, gracias también al aporte de muchísima gente, y de Santiago Maratea, el hombre que revoluciona las redes sociales, juntando dinero para distintas causas muy nobles. Y esta fue una, así que hablaremos con Facundo, que es uno de las personas, de los tres jugadores, que logró reunirse con Santiago Maratea, y convencerlo de poder conseguir dos millones de pesos para poder viajar. Así que, bueno, la devolución vino a lo grande. Nos dirás, Damián, cuándo ya lo tenemos a Facundo, porque estaba llegando al aeropuerto. En un ratito, la selección toma el vuelo desde Lima hacia Buenos Aires, hacia la Argentina. Así que, en instantes nada más, lo tenemos a Facundo desde el aeropuerto. Mientras tanto, seguimos con Nicolás Carrizo, charlando un poquitito de cada una de las disciplinas. ¿Por qué tenemos? A ver, Nico, tenemos atletismo, información de atletismo. Si tenés ahí el listado, porque son nueve deportistas, de los cuales muchos, seis medallistas paralímpicos, cinco que han ganado en Tokio, y otro, y Hernán Barreto, a quien le mandamos un saludo grande, porque, bueno, falleció su hermana, y, bueno, la verdad que lo ha expresado en las redes sociales también, con una enorme tristeza, por supuesto. Y él está en Suiza para competir tanto en Suiza como en Francia. Así que, bueno, vos tenés la lista, Nico. Sí, sí. Es una gira internacional que ya ha hecho la delegación argentina en su momento. Coincide con las fechas del organigrama internacional. Este torneo internacional que siempre se realiza en Not Will, en Suiza, y que después tiene el Grand Prix de París. Como decía, ya han estado, por lo menos, Yaina Martínez, Hernán Urra y Hernán Barreto ahí varias veces, a esta altura del año. Y es un torneo que viene muy bien para el equipo argentino para preparar la agenda internacional de lo que viene después. En este caso, en este año, toma una mayor importancia porque es el primer viaje, ¿no? Vamos con el repaso, entonces, con la delegación. Primero, Brent Pirixieri, que viene de ser medalla plateada en Tokio. En Santo El Largo, Hernán Urra, que repitió la plateada de Río en Tokio también. También en lanzamiento de bala. Antonio Luis Díaz, medalla de bronce, también en lanzamiento de bala. Yaina Martínez, que fue bronce también en velocismo, en velocidad, en Tokio. Y medalla sobrada en Río 2016. Y Alexis Chávez, que fue medalla de bronce, también en los 100 metros de categoría T36, en Tokio. Completa la delegación, Hernán Barreto, tres medallas de bronce paralímpicas. Si bien no lleva el podio en Tokio, sí lo hizo en Londres y en Río. Romina Mariluz Fernández, Gabriel Sosa y Valeria Jara, también velocistas. Ellos acompañados por un cuerpo técnico con Javier Álvarez, Andrés Güey, Lisandro Mubarak, Felito Salazar y Martín Arroyo. Así que mucha presencia argentina, tanto en Suiza como en Francia. Y, bueno, esperamos novedades y ver cómo le va el equipo. Perfecto. Ahí Andrés Güey y Lisandro Mubarak, fueron dos de los especialistas que estuvo para deportes durante los Juegos Paralímpicos de Tokio. Javier Álvarez, el entrenador también de Antonella Ruiz Díaz, Federico Salazar, el entrenador de Hernán Urra, y Martín Arroyo de Yanina Martín. Así que entre todos ellos van a estar acompañando a cada uno de los deportistas. Así que un cuerpo técnico de lujo que está allí en Suiza. Mañana arranca la competencia, por supuesto. Toda la información va a estar, a medida que van ocurriendo las distintas competencias, va a estar en Paradeportes permanentemente. Seguramente habrá algún podio, alguna medalla de algunos de nuestros deportistas, porque es un torneo donde, por lo general, le van muy bien a los argentinos. Y aparte, como decíamos, ¿no? Cinco de ellos ganaron medallas en los Juegos de Tokio. Así que viene con la continuidad de lo que han logrado. Estuvieron compitiendo aquí en el Senar, en los torneos en el Open de Fadecir. Y ahora también empieza, como bien decía Nicolás, la carrera internacional, sumando puntos para ir mejorando en el ranking y llegar de la mejor manera, tanto a los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile, y por supuesto, el gran objetivo, que es París 2024. Recién nombrábamos ahí a Romina Marilu Fernández, que ha ganado, Romina, la terna de Fadepac, que estuvo compuesta con Romina Marilu Fernández, Hernán Barreto y Matías Salvat de Fútbol 7. Romina, que logró un quinto lugar en los Juegos Paralímpicos de Tokio, en clava y en bala, en la categoría F32. Y es que hoy está entre las cinco mejores del mundo. Romina ganó el Jorge Newbery de plata, ¿sí? En Fadepac. Después Valentino Bonfanti, también lo ganó en Cades. Valentino Bonfanti de judo. Ella logró la medalla de bronce. La semana pasada hablamos con otros dos deportistas, que con otros dos deportistas van a estar allí compitiendo. Ahí estamos con Damián. Llamemos a Juan, Dami. Llamemos a Juan. A ver si podemos llamarlo a Juan Zamorano para charlar. Vamos a hacer un enroque con algunas cositas. Así que no hay problema. Después tenemos en Fadecir Matías de Andrade, que compitió en la terna con Lourdes Maciel y con Antonella Ruiz Díaz. Matías de Andrade ganó en la terna de Fadecir. Constanza Garrone, entendemos que fue la que ganó. Falta confirmación. Compitió con Darío Neira y Elías Romero de Fatema. No hay todavía, no tenemos la información. Entiendo que Constanza se llevó el premio porque logró también el Olimpia de plata el año pasado. Así que debiera ser de Constanza Garrone. Estamos por confirmar también los ganadores de Fadec y de Fadi. Tenemos información también de Básquet, Básquet Adaptado. Recordamos a toda la gente, Básquet, pueden seguir también toda la información de Faba a través de basketadaptado.com.ar, que es el nuevo sitio web de la Federación de Básquet Adaptado. Y también Básquet Adaptado Faba en Instagram, Básquet Adaptado Faba en Facebook y Básquet Faba en Twitter. Recordamos que la selección, tanto masculina como femenina, se están preparando para la Copa del Mundo del 9 al 19 de julio en San Pablo, en Brasil, que va a dar plazas, tanto en hombres como en mujeres, para el Mundial de Dubái, que se va a disputar a fin de noviembre. Se va a chocar un poquito con el Mundial de Fútbol de Qatar. Así que también muy importante y va a haber una concentración. A partir de mañana, concentración, ya, déjame agarrar el machete, la concentración del equipo de básquet de Las Lobas, desde mañana jueves 26 hasta el domingo, en Sedima, en el Club Sedima, en Loma de Zamora, las convocadas por Cardo Cardarelli, Morena Coria, Vanessa Rubiola, Danila Salla, de Almirante Brown, Evangelina Paiva, Mariana Reddy, Dara Muñoz, Julieta Olmedo, Liz Paré, Florencia González, Luna Díaz, Fernanda Payares, Silvia Linari y Micaela Rosales. Todas las 13 convocadas por Carlos Cardarelli, el entrenador, también van a estar Manuel Cairo, Romina Iglesias, Valeria Ferreira, Débora González, la psicóloga y Micaela Volpe, asistente técnica. Así que todos ellos van a estar ahí ya listos en Sedima para lo que va a ser una nueva concentración de Las Lobas preparándose para los Juegos de Lima. Y después también de básquet, muy importante, porque argentinos, por ejemplo, Mariana Pérez, junto con Alberto Esteche, hombre de Las Lobas y también de la selección, ganaron la Copa del Rey en España, vencieron al AC, Gran Canaria, 72 a 67. Alberto Esteche no pudo jugar, está con una lesión, pero forma parte del equipo, pero sí Mariana Pérez, así que, pero los dos han logrado un título importantísimo. En el caso de Mariana es el primer título en España y también es el primer título en la historia del equipo Bilbao, yo fue en el equipo de Bilbao, así que gran título el de Mariana Pérez y Alberto Esteche. Y en Italia, Adolfo Verdun, el capitán de la selección argentina, se le escapó por nada el título, el Scudetto, junto con el Amicachi Abruzzo, el nuevo equipo de Adolfo Verdun, contra el Virantrea Cantú. Fueron tres partidos, en el primer encuentro, Amicachi Abrazu, el equipo de Adolfo Verdun, ganó 70-67, perdieron el segundo partido, 55-47, y el equipo de Adolfo Verdun perdió 67-66 en el último partido, así que por solamente un punto, el equipo de Adolfo Verdun se quedó ahí con el subcampeonato, hubiese sido el primer Scudetto de su nuevo equipo, ya había competido la final de la Copa Italia, y ahora le queda una chance más. En la Supercopa de Italia, también, contra el Virantrea Cantú, o en busca de una revancha y poder obtener un título. Así que todo el básquet adaptado también, hay fecha el fin de semana, hay fecha en Puerto Madryn, también en el Virantrea Cantú, así que toda la información va a estar en Paradeportes, y por supuesto pueden seguir las redes de FABA, de la Federación Argentina de Básquet Adaptado, allí, Básquet Adaptado FABA, con toda la información. Bueno, uno de los dos entrevistados que teníamos, como lo presentamos hace un ratito, Juan Zamorano, medallista paralímpico en Paratekwondo, en la categoría hasta 75 kilos, bueno, no para de recibir premios, de recibir mimos permanentemente, aquí lo tenemos a Juan, que anoche ganó, nada más y nada menos, un premio muy importante, que es el Jorge Ñugri de Oro, que entrega la Ciudad de Buenos Aires, la Secretaría de Deportes y la Ciudad de Buenos Aires, a los deportistas de más de 60 federaciones, entre ellas compiten también varias federaciones paralímpicas. ¿Y quién ganó? Primero el Olimpia, perdón, el Jorge Ñugri, a Olimpia también se lo llevó, el Jorge Ñugri de Plata, y después finalmente el Chaparratey, el nuevo Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, le entregó el Jorge Ñugri de Oro a Juan Zamorano. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido una vez más a Paradeportes Radio, y felicitaciones por este nuevo logro. Hola chicos, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien, por suerte todo bien, contento, acá tengo los premios, acá tenemos uno, y acá está el otro. ¿Estás a full de premios? ¿Me diste una nueva repisa? La verdad que estoy muy contento por todos los logros que vengo obteniendo, la verdad que para mí, lo digo siempre, es como un mimo al corazón, ¿no? Al esfuerzo, a la dedicación que uno le pone al deporte todo el tiempo, y bueno, por lo menos uno lo tiene gratitudidamente con los premios que le otorgan, y la verdad estoy muy contento, muy emocionado por haberlos recibido, y nada, acá estoy disfrutándolo con la familia. ¿Te lo esperabas? ¿Te esperabas ganar el de Oro? Porque era un montón, ¿no? La competencia con cada ganador del Jorge Ñugri de Plata, compite por el de Oro, eran más de 60, ¿te imaginabas ser el ganador? No, la verdad que ni me lo esperaba, te digo la verdad, sinceramente no me lo esperaba. Y bueno, y cuando me nombraron, no lo podía creer, dije, ¿seré yo? ¿Me estarán llamando a mí, en serio? Pero sí, no, la verdad que no, nunca me lo imaginé. Fue una sorpresa tremenda para mí. ¿Y qué sentís como deportista cuando te dan un premio? Una cosa es una medalla porque, bueno, la ganaste vos en ese momento, en la pelea, todo, pero cuando son otros los que eligen y deciden entregarte un premio de estas características, como pasó con el Olympia, ahora con el Newbery, distintos reconocimientos que vas teniendo. ¿Qué sentís vos como deportista? La verdad que a mí me pone muy contento, me alegra la vida, me alegra el corazón, porque ya no depende de mí el premio, sino que ya depende de otras personas que si evalúan que me lo merezco es porque durante todo el año hice un buen trabajo, ¿no? Para mí el taekwondo, más que un deporte, es un trabajo, siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Y haber obtenido los dos premios, la verdad que es algo increíble y me enorgullece un montón. Saber que por tan corta carrera que tengo, voy obteniendo muchos premios, ¿no? Muchas menciones, cosas que nunca me imaginé que iba a recibir tampoco. O sea, fue todo muy sorpresivo para mí. Lo que fue, ¿no? El efecto también de la medalla, ¿no? Obviamente no es lo mismo ganar una medalla que no ganarla, ¿sí? Una medalla te posiciona como cualquier deportista en poder estar en los medios, poder ganar, estar... Es otra la vidriera, por supuesto, pero esa medalla vos la ganaste de una manera increíble, ¿no? Ahí dando vuelta una pelea fenomenal y en el último segundo, con una patada. ¿Soneás con ese momento? ¿Sí? ¿Qué pasa por tu cosa? O sea, ¿te vas a dormir y en tu cabeza está esa pelea, está ese momento cuando tomaste la decisión de pegar esa patada? Cuéntanos un poquito de eso que sentís vos y que es intransferible. No, la verdad que esos recuerdos me vienen cuando pasan estas cosas. Por ejemplo, cuando me dan una premiación y me acuerdo de ese momento, de esos segundos, que ya no faltaba nada para que termine y la decisión fue salir por todo y ya estaba, porque ya el tiempo no me daba para hacer mucho. Entonces, pues, salgo con todo y trato de dar la vuelta. Y cuando escucho que el parlante hace el ruido como que conecté la patada, yo dije, chao, ya está, entró. Porque encima venía insistiendo muchas veces y no podía puntuar. Entonces, como que ya también me había como frustrado un poco, pero cuando ya escuché el parlante que hace el ruido del golpe, dije, listo, tuvo que haber entrado. Y cuando me le da así la computadora que ya tenía el resultado y ya no quedaba nada, porque no quedaba nada, chao, no lo podía creer, la verdad que no lo podía creer. También como enseñanza es hasta el final, ¿no? Pelear todo hasta el final, hasta el último momento. ¿Se puede transpolar esto a otros momentos de la vida? Sí, la verdad que yo siempre, en lo que son los entrenamientos, cuando entrenamos, entreno hasta el último segundo, estoy pateando, estoy tratando de pelear. Trato de tirar todo al 100%, más cuando es el tercer round, que sabés que ahí se define. Y más cuando las peleas se ponen ajustadas, ¿no? Que no te dan plazo de tener una distancia, de decir, bueno, puedo trabajarlo más tranquilo, tenés que estar al ciento del tiempo. Yo creo que eso me lo dio todos los entrenamientos que hice, en los cuales, hasta el último segundo, seguir pateando. O sea, no termina la lucha hasta que no termina. Hasta que el árbitro no pone la mano en el medio, no termina. Y bueno, también es como en la vida, ¿no? No rendirme nunca, siempre estar viendo cómo mejorar mi vida, la vida de mis hijos, de mi familia, ¿no? De mi señora, de que estemos mejor día a día. Y la verdad que todo se basa en eso, ¿no? Pelear hasta lo último, seguir buscándole la vuelta hasta lo último. Porque siempre fue todo muy costoso, siempre me costó mucho todo. Entonces, como que ya uno se acostumbra a ir siempre por todo. El no ya lo tenemos, hay que buscar el sí. Y son todas esas cositas, esas pequeñas cosas que a la larga te hacen grande, ¿no? Te hacen grande de tomar una buena decisión, te hacen grande en la vida, te hacen grande en el camino que uno va transcurriendo. Y la verdad que, nada, yo me pongo muy contento. Ahí, no sé si Nico, él tiene una pregunta para hacerte. Sí, Juan. Estaba hablando con Juan Zamorano, medallista paralímpico argentino y ganador del Jorge Oñuberi de Oro 2021 anoche en la usina del arte. Nico Carrizo tiene una pregunta para hacerte. Juan, hablamos hace un mes, en abril, cuando fuiste medallista en el Panamericano de Río. Bueno, recuerdo que analizamos aquella actuación. ¿Qué pasó en este mes, posterior a ese último buen resultado? ¿Cómo te venís sintiendo, la preparación que vas haciendo día a día? ¿Y qué esperás para lo próximo que venga? Contanos un poquito bien cómo sigue tu agenda y cómo te venís sintiendo. Bien, la verdad que físicamente me siento bien. Me siento tranquilo, me siento fuerte. Estoy trabajando muy duro. Fui a misión esposada a un torneo también que hicimos ahí con Facundo Novik. También gané. Veo que el esfuerzo que yo hago día a día, los entrenamientos que voy teniendo, me van sirviendo. Me van haciendo sentirme más confiado, más estratégico. Pienso un poco más antes de por ahí soltar tanto para que lo que suelto sea efectivo. Y la verdad que nada, me siento cómodo, me siento bien. Ya esos nervios que tenía por ahí de uy, tengo que salir con él, tengo que salir con otro chico, ya no lo siento tanto. O sea, los nervios siempre están, ¿no? Pero ya es más tranquilo, como que más relajado. Porque a medida que yo voy entrenando, me voy sintiendo más confiado. Y la verdad que me siento cómodo. Te digo más, transpiro menos en una competencia que cuando me hacen reportajes. Es algo que no lo puedo manejar porque, bueno, no estoy acostumbrado, no sé hablar mucho. Entonces, como que no me siento muy cómodo. Adentro del tatami es como que es mi área, es mi zona de confort y estoy tranquilo. Y sé que todo voy a dar lo mejor porque entrené para dar lo mejor. Y bueno, y ahora, por el momento, tenemos Brasil, San Pablo, que es un G2. Y bueno, y alguna competencia que vaya transcurriendo en el camino, iremos presentándonos para ir buscando los puntos que necesitamos para el ranking, ¿no? Se te nota igual que es un tipo que se expresa muy bien, muy claro, y lo hace de manera excelente en el tatame. Así que no se te nota nervioso. Estás muy bien. Así que eso, quédate tranquilo. Gracias. Y podés expresar con claridad cada una de tus ideas y también de los sentimientos. Ahí hablabas al principio de mejorar, ¿no? Un poco todo esto que decías. ¿Notaste un cambio importante en tu forma de luchar y de combatir en este último tiempo? Sí, me estoy moviendo un poco más. Estoy buscando moverme más y no ir tan en línea recta. Porque en línea recta trabajan todos. Todos van en línea recta. La mayoría de los chicos que yo he competido trabajan parado y en línea recta. Entonces, tengo que buscar, estoy buscando ángulos diferentes como para que lo desacomode a ellos, para poder acomodarme yo y poder hacer que ellos entren en mi lucha y no yo en la lucha de ellos. O sea, para que a mí se me haga más fácil por ahí pelearlos a ellos, ¿no? ¿Notaste dentro de lo que es el mundo del taekwondo un mayor reconocimiento, no solamente a tu figura, sino también una mayor apertura a lo que tiene que ver con el parataekwondo? Sí, la verdad que sí. La verdad que va teniendo cada vez, se va haciendo escuchar, se va haciendo ver lo que es el para, a dónde apunta. Cada vez los rivales son más complicados. Aparecen cada vez más chicos que uno tiene en el listado de competencia, ¿no? El nivel sube cada vez más. Te puede aparecer de la noche a la mañana chicos que por ahí no lo viste nunca y te pueden llegar a ganar o te pueden llegar a complicar bastante las peleas. Porque ya vienen con esa ansia de ganar y, bueno, entonces es como que uno tiene que estar preparado para todo lo que se le pueda enfrentar en el camino, ¿no? Bien. Bueno, un poco te preguntaba, Zénico, tenés otra pregunta. Sí, porque Juan hace un tiempito se hizo un tatuaje con la medalla que ganó en Tokio y quiero preguntarles si planea algún otro tatuaje, si tiene intenciones de volver a formar en la piel algún que otro resultado que pueda venirse. Sí, ¿sabés qué? Le dije a mi familia que si clasificaba los Juegos de París y entrábamos en los Juegos, me hacía el tatuaje de París también. Sí, bueno, ya tenés ahí uno. ¿Dónde te lo hiciste? ¿La pierna? La pierna, la pierna izquierda. Bien, bien. Viene con metal de París. La última, ahí, muy bien. ¿El de París viene con metal también? ¿Qué decís? ¿Cómo? ¿Viene con metal también el tatuaje de París? ¿Qué decís? Obviamente, voy a buscar la de oro ahí. Seguís de cerca a los otros rivales, ¿sos un estudioso de tu deporte, de tus competidores? Sí, lo estoy empezando a mirar, ver dónde tienen la dificultad, o sea, dónde se les puede llegar a puntuar de mejor manera, ver qué es lo que cambian de lucha en lucha, porque no todos te pelean siempre de la misma forma. Algunos por ahí cambian algo, cambian un movimiento, cambian una patada, o no se mueven tanto. Entonces, voy viendo todos esos puntos para ver, a la hora de poder encontrarlos en el camino, cómo puedo trabajar yo de la mejor manera para complicarle el torneo a ellos, ¿no? La competencia. Bien. Corregime, pero en Santiago, ¿para taekwondo hay o no? ¿Hay competencia en los Juegos Panamericanos? Sí. Hay competencia, sí. Ahí también vamos a estar presentes seguramente. Vamos a estar ahí. Ese es el gran objetivo, imagino, del año que viene, del 2023, un torneo súper importante. Sí, ese torneo va a ser importantísimo también para apuntar ahí, porque, bueno, ahí también nos vamos a enfrentar todos, nos vamos a encontrar con chicos que por ahí ya competimos y chicos que por ahí no, todavía no me lo he cruzado. Entonces, como que, bueno, sí, apuntamos ahí también, al de Santiago. Bien. ¿Cómo imaginás, volviendo un poco a una pregunta inicial de Nico, tu recorrido, ¿no? Bueno, obviamente con París, pero tenés 40 años, ¿no? 40, cumplís en septiembre. 40 años, sí. En 41. La edad promedio del paratekundista, ¿cómo ya estás en una edad más grande? ¿Hay más grandes que vos? ¿Son más chicos? ¿Cómo se maneja el tema de la edad en este deporte, que tiene un desgaste físico brutal, no? Sí, si bien la edad no influye en el para, porque resulta ser que por ahí hay competidores más grandes que yo, el tema es cómo uno trate el cuerpo también, ¿no? Yo trato de mantenerme haciendo actividad física, comiendo sano, tomando mucha agua, entrenando fuerte, para que justamente cuanto más capacidad le da el cuerpo de entrenamiento, también esté fuerte y esté sano, para poder seguir y no influya la edad, justamente, ¿no? Esto es hasta que uno dice, ya está, basta, creo que ya cumplí todos mis objetivos, hasta acá llegué, y bueno, y se retira. Yo ya, yo no sé, yo ya muy grande, ya no me veo tampoco. Yo creo que hasta París llegaré. Después voy a planteármelo y ver, no por cómo yo lleve físicamente, sino que porque por ahí ya me cuesta más curarme las heridas, ya los golpes no se van tan rápido, entonces como que, bueno, tengo que ir evaluando todo eso, ¿no? Bien, bien, perfecto. Pero bueno, tenés una carrera, como bien decías, una carrera corta, donde ya lograste muchas cosas, así que desde ese punto de vista, ¿no tenés un enorme desgaste de 15 años de carrera? No, no, claro. Y por eso también es que todavía sigo en carrera, ¿no? Porque no es lo mismo un chico que viene hace 15 años atrás ya peleando todo el tiempo, machucando los huesos todo el tiempo, que yo que tengo 3, 4 años nomás de carrera. Entonces, por eso tal vez estoy más entero y puedo seguir un plazo más. Capaz que pasa a París y sigo, porque el cuerpo todavía me va a dar. Y seguimos. Bien. Perfecto. Juan, bueno, la verdad que quería, no sé si Nico tiene alguna otra pregunta para hacerle. Sí, Juan. Preguntate cuál crees que es la clave que te va a permitir en estos últimos años, como decías vos, poder mantenerte en competencia. Si ves que es algo puntual que tiene que pasar o tenés que vos cumplir para poder mantenerte en estos objetivos que tenés, que son pelear podios y poder retirarte a lo grande. ¿Hay algo, un factor común? Y mirá, yo pienso que el fogueo, las preparaciones son fundamentales. El fogueo afuera, las preparaciones que podamos lograr afuera también van a ser fundamentales, porque si vos te pones a mirar, para taekwondo, los chicos que compiten, están todos en Europa y entran a todas las competencias, entonces ellos se mantienen en un nivel muy alto. de repente nosotros, si no tenemos el fogueo o un fogueo parecido, es como que quedamos estancados y olvidate, nunca le vamos a llegar ni a los talones. Pero yo creo que por eso están las preparaciones, van a haber preparaciones y hay que aprovecharlas a full. Bien, perfecto, Juan. Bueno, un saludo grande a tu hija que estuvo en la Feria del Libro, vino a la Feria del Libro, la hija de Juan. Sí, me contó. Apareció, después me contó, yo soy la hija de Juan, se llevó a la colección, yo creo que todos los libros de Somos Deportistas, acá tenemos uno de los libros, así que, bueno, quien te dice que podamos hacer también tu libro, contando tu historia, que es súper interesante, riquísima, así que, por supuesto, también nos encantaría un día poder tener tu historia reflejada en un libro, como paratecondista y contando esa última pelea, tremendo, así que, mandale también, por favor, un saludo de mi parte a tu hija que tan amable se acercó al stand de la Feria del Libro y se llevó los libros. No sé si lo pudiste leer. Sí, estoy en eso, estamos en eso. Ok, no me los quiere prestar, ahora los tiene que leer ellos. Pero no, no, no. Hasta el último segundo, ¿no le podemos poner? Hasta el último segundo. Es buen título, es buen título. Ya lo dijo ahí. Ya tenés, anótalo, así no nos olvidamos. Perfecto, Juan, bueno, te agradecemos muchísimo acá a la gente de Alain Bariloche que manda un saludo, un saludo grande, también. Tenemos representantes para rato, sí, en el club a la gente de Eduardo, Eduardo Horacio, Ramón Durán. Bueno, ¿a qué hora participa Antonella Ruiz Díaz? Mañana, durante el día va a estar Antonella y participando en Suiza. Así, bueno, tenemos muchos saludos también para vos, Juan, y agradecerte este contacto con Paradeportes y nada más, siempre tan amable con nosotros. le agradecido siempre, soy yo por estos minutos que me dan para poder expresarme, gracias por la atención y el respeto, mandarles saludos a toda la gente de la audiencia que nos está escuchando, a la gente que me apoya, me apoya mucho por las redes, a mi familia, a mis hermanos, a mi papá, y bueno, a toda la gente que me conoce y me da toda esa energía y esas buenas vibras que la verdad que yo la necesité, en los momentos que la necesité, que fueron los momentos de competencia, las absorbí y bueno, siempre voy dando lo mejor, ¿no? Así es, te nota siempre muy alegre, yo por menos la sensación que tengo cada vez que te veo, siempre una sonrisa, siempre alegre, con mucha energía y eso se nota permanentemente y después, por supuesto, se nota en cada una de tus peleas. Así que la verdad que es un placer de lugar con vos, Juan. Chico, muchísimas gracias y un placer el mío siempre. Abrazo grande, muchas gracias. Juan Zamorano, medallista paralímpico en Paratekwondo, la primera, en el debut del Paratekwondo en un juego paralímpico, lo tuvimos a Juan Zamorano como ganador en la categoría de 75 kilos y anoche, muy merecidamente, se llevó el Jorge Ñubri de oro, ¿sí? 2021 entregado por la ciudad de Buenos Aires, así que bien por Juan. Bueno, ahora en un ratito esperemos tener el contacto con Facundo Rojas porque están llegando al aeropuerto ahí de Lima, el capitán de la selección argentina de talla baja, así que en minuto nada más estaremos hablando con él. Vamos a ir, Gerardo, al corte en AM1220, ¿sí? ahora en 10 segundos, vamos a seguir con Nicolás Carrizos en el streaming y después volvemos con el duplex aquí en Paradeportas Radio. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 1220 Con Go Go los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Go te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Go sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Viví la vida más fácil y en familia. Con Go Go los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Go En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa siempre junto a la familia. Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación En la tierra en donde todo sucede transformamos San Juan en un polo deportivo con infraestructura de punta recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Ya estamos de vuelta en AM1220 estamos ya en simultáneo con el streaming de Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino estamos ahora en el corte seguíamos charlando un poquito de tenis le voy a pedir Nico que retomemos un segundito lo que tiene que ver con el tenis para toda la gente que nos está siguiendo a través de de la radio con Gustavo Fernández que ganó el torneo de Barcelona y esta novedad tan importante de subir de 8 a 12 jugadores en los torneos de Gran Slam así que bueno hacemos un breve resumen para toda la gente que nos sigue en la radio y puedan saber qué pasó con Gustavo Contábamos entonces de las buenas sensaciones de Gustavo porque le ganó al número 1 y al número 2 del mundo en el abierto de Barcelona que luego terminó teniéndolo como campeón y destacamos lo importante de estos triunfos teniendo en cuenta que en poco más de una semana Gustavo va a estar jugando el cuadro principal de Roland Garros que como bien marcadas Maxi tiene esta esta notoria diferencia de 4 competidores más solían ser 8 arrancar desde el cuarto de final ahora va a haber una instancia previa al menos para para el resto de los precarificados intuimos que el 1 y 2 del cuadro van a arrancar en cuartos como siempre pero si hay una instancia más para que haya un partido que le va a permitir darle más prestigio a Roland Garros que ya le estaba dando el lugar al tenis adaptado pero ahora se supera un poco más y es una buena noticia para el deporte para el límite y pregunto ¿también va a ser 12 deportistas en el cuadro de mujeres? Sí la intención de CESA también va a ser implicar también que haya 6 parejas en el cuadro de dobles usualmente eran 4 así que es una decisión que tiene que ver con darle un prestigio al cuadro de tenis adaptado una mayor dificultad a los competidores y la apertura también para los los tenistas que quizás estaban en un muy buen ranking pero no podían entrar por este selecto grupo de 8 que solo podía jugar los Grand Slam recordamos igual más que esta es una decisión de Roland Garros todavía no tenemos novedades para el resto de los Grand Slam Gustavo se expresó hace algunas semanas en La Nación al respecto dijo que lo veía como una noticia positiva y que obviamente asentaba el reto deportivo de tener más rivales en la búsqueda de ganar un Grand Slam que ya ganó dos veces en 2016 y en 2019 así que va por su tercera corona parece Bueno, hemos hablado muchas veces sobre este tema de le decimos a la gente que en los Grand Slam como bien decía Nico solo participan los 8 primeros del ranking y ahora se extiende a 12 y que ese grupo de 8 por lo general son siempre los mismos durante mucho tiempo si uno analiza el historial es muy poco el cambio que se produce y hay una diferencia importante seguramente los que están del 9 al puesto 12 vayan y pierdan fácil podemos decir de alguna manera salvo algún batacazo pero bueno el hecho de empezar a tener rodaje internacional de competir en torneos como en este caso como Roland Garros va a ser muy importante y te preguntaba el caso de las mujeres porque la tenemos a Florencia Moreno que siempre está en el puesto 12 en el puesto 13 ha llegado a estar en el puesto 11 así que se le abre una puerta de alguna manera ahora habrá que chequear cuál es la posición actual en este momento porque se le empieza a abrir a Florencia Moreno que compitió también en los Juegos Paralímpicos de Tokio que tocó justo contra la número 2 del mundo y perdió 6-0-6-1 si mal no recuerdo en la primera ronda contra una japonesa que después fue medallista pero bueno el hecho de abrir cuatro deportistas más primero esto que vos decías ¿no? empieza a haber casi un octavo de final hoy es cuarto semifinal tal vez tengan que jugar algún partido más o va a haber alguna los primeros cuatro queden libres en la en la primera en la primera ronda pero lo importante para el tenis argentino es que con 12 deportistas que como bien decías primero es Roland Garros pero que esto seguramente el resto de los grandes slabs Australia Wimbledon y el US Open también van a tomar en mediano corto plazo para poder equiparar y que todos tengan 12 jugadores es una gran noticia no tanto para Gustavo Fernández ¿no? porque él siempre va a estar pero es una gran noticia para el resto de los argentinos en el caso de Florencia o Agustín Ledesma que también en sus buenos momentos supo estar entre cerquita en el puesto 2 en el puesto 3 en el puesto 15 pero también es un incentivo mayor saber que uno puede pelear de hecho estar en el puesto 3 se te cae uno y podés ingresar al cuadro principal y tener la experiencia de competir en un torneo de Gran Slam así que es una gran noticia y es una buena noticia y es justo que haya más deportistas ¿sí? en un torneo de Gran Slam como dijimos lo más probable que esos que están últimos salvo Batacaso tal vez logren pasar una ronda más va a ser como muy difícil que tal vez metan 3 Batacaso y lleguen a la final y sean campeones todo puede pasar en el deporte por supuesto pero bueno el hecho que haya más competencia también es muy importante así que bueno después buscaremos bien el caso de Florencia cómo está posicionada hoy ¿lo tenés ahí? ¿cómo está Florencia hoy? no, Florencia en la última actualización está a 20 su mejor ranking fue 13 en 2019 con lo cual todo depende de sus giras sus resultados para ver ella está en una lista de atletas que baja y sube teniendo en cuenta los resultados que van teniendo en las últimas semanas ya contamos varias veces acá que la planificación que hace el sistema argentino de tenis adaptado tiene que ver con giras de varios meses y después frenar algunos meses también para seguir entrenando y volver a competir como una serie de etapas de torneos muy continuados y después un espacio para entrenar esa es la predicación que hizo Atta que está obviamente entre comillas lejos del circuito porque al estar en Sudamérica hay que no haber un torneo fuerte en esta zona del mundo la gran mayoría son en Asia y en Europa o en Norteamérica implica también una serie de planificación de quienes viajan cómo viajan en qué momento y demás por eso el trabajo del equipo argentino para tener ahora gente que estuvo en Turquía con juveniles y el resto del equipo yendo al caso de Florencia entonces ahora está 20 tendría que también tener una serie de puntos importantes a nivel consecutivo también para poder elevar esas posiciones y soñar ya con un puesto 14-13 que le permita por lo menos esperar entrar como suplente esperar la bajada de alguien obviamente asegurar si no un puesto entre los mejores 12 para tener ese lugar en el caso de Agustín Ledesma y Ezequiel Casco ya han perdido un poco ese lugar en el top 20 pero sí obviamente está la posibilidad siempre de encadenar buenos resultados un buen año y bueno esto cambia también mes a mes y para completar lo de Gustavo Maxi justamente ahora en el mes de mayo se cumplen 10 años de que Gustavo es top 10 del mundo fue en 2012 después de ganar un torneo juvenil que quedó top 10 y desde entonces no salió de esa lista ha jugado todos los Grand Slam desde que forma parte del grupo de 8 ya lleva muy buen tiempo siendo top 3 ha tenido dos veces la posibilidad de ser número uno del mundo ha ganado cinco Grand Slam estamos hablando de uno de los afianzados uno de los mejores tenistas adaptados del mundo que bueno ahora va por la oportunidad de ganar Roland Garros ya lo ganó en individual dos veces y en dobles también una vez y por el caso del avance de Roland Lamp te cuento a Maxi que hace un tiempo Wolverham no tenía torneo individual era solamente un cuadro de dobles que Gustavo ganó en 2015 justamente con el France de Pfeiffer y que recién en 2017 o 2018 se empieza a jugar con un cuadro individual así que estamos siendo parte del avance y del crecimiento del tenis adaptado en la elite mundial que la ATP si bien no lo nuclea porque forma parte de ITF si está acompañando este torneo de exhibición que se realizó con Gustavo y Hewitt en Inglaterra hace poco es una lucha que están teniendo que hemos hablado incluso con Gustavo aquí en Paradeportes Radio que él es bastante combativo y pelea por ese tipo de lugares así que bueno seremos testigos de todos los progresos generales y seguramente se van a ir concretando esas luchas claramente recordemos a toda la gente que nos sigue que el tenis adaptado tiene más de 150 torneos alrededor del mundo hay una enorme competencia permanentemente en todos los continentes y esta particularidad que cuando hay un torneo de Grand Slam está dentro de la agenda de ese torneo por ejemplo está el individual masculino y femenino después está el dobles el dobles mixto y también el torneo de tenis adaptado y hoy en los últimos años los cuatro torneos de Grand Slam compiten el torneo tanto de dobles como de singles también está el quad que es otra categoría de tenis adaptado donde hay deportistas que tienen una mayor discapacidad tetrapléjicos cuadripléjicos y en algunos casos utilizan una silla motorizada o se tiene que atar la raqueta a su muñeca así que pero bueno de esos en Argentina esos deportistas no hay estamos en el open como se le llama en esa categoría donde todos los deportistas para aquellos que no conocen el tenis adaptado la única diferencia que hay con el tenis convencional primero el deportista tiene que jugar sentado en una silla eso no significa que el deportista no pueda caminar en el caso de Gustavo no puede caminar por una lesión que tiene en la espalda que tuvo un accidente cuando tenía un año y medio pero hay otros deportistas que sí que caminan que se pueden trasladar que a veces tienen una pierna ortopédica se la tienen que sacar para jugar y se sientan para poder jugar y después las reglas del tenis adaptado es igual a la del tenis convencional con una excepción que la pelota puede picar hasta dos veces y que la segunda puede picar afuera de la cancha pero la cancha es la misma la pelota es la misma la raqueta es la misma se cuenta exactamente igual los partidos son a tres set no son a cinco como ocurre en la gran del AMS siempre es a tres set y después todas las reglas son exactamente las mismas con esta diferencia puntual por el tema de estamos hablando de deportistas que utilizan una silla de ruedas y por lo tanto se tienen que trasladar se necesitan en muchas ocasiones un tiempo más para poder darle impacto y llegar a la pelota pero cuando uno ve tenis ve tenis adaptado está viendo tenis no está viendo béisbol esa sería como definición lo que es el deporte adaptado que es todo aquel deporte que modificando una mínima regla mantiene su esencia por lo tanto cuando vemos tenis adaptado vemos tenis no estamos viendo béisbol o cualquier otro otro deporte es muy interesante verlo cada vez tiene más adeptos cada vez más gente lo va siguiendo empieza a tener transmisiones en los canales deportivos ya sean Tayser for Play o también por ESPN bueno y eso también hace que poco a poco vaya creciendo y como bien decía Nicolás ATAR Argentina de tenis adaptado viene trabajando muchísimo con distintas escuelas en todo el país con distintos torneos con un grupo de profesionales muy importante que va logrando esa captación lleva un tiempo muy grande es un deporte el tenis de por sí es un deporte difícil parece fácil jugarlo pero es complicado y en el tenis adaptado bueno con todavía todavía más porque todo lo que hay que hacer ¿no? mover la silla mover la mano correcta pegar la pelota acertar bueno hay de todo creo que lo tenemos a nuestro segundo invitado a Facundo Rojas le van a decir Nico si lo tenemos acá estás acá Facundo le tenemos por ahí Facundo Rojas capitán de de la selección argentina de talla baja campeón de América hola Facundo ¿cómo estás? buenas noches bienvenido para Deportes Radio hola hola ¿cómo están? buenas noches perdón la tardanza que estamos corriendo con los trámites de acá con los chicos muchas gracias por llamarnos les escuchan bien te escuchamos muy bien sabíamos que podíamos llegar a tener este momento esta dificultad pero bueno no queríamos después hablaremos la semana que viene con más tranquilidad pero no queríamos dejar de charlar con vos como capitán del equipo felicitarlos por el enorme torneo que hicieron bueno contanos un poquito en estos minutos finales que nos quedan de Para Deportes Radio la sensación de tener como Messi ¿sí? de tener también ustedes la Copa América no felicidad absoluta sueño sueño cumplido pero un esfuerzo enorme que se hizo y demostramos dentro de la cancha eso es lo deportivo porque lo más importante es hablar de la inclusión de las personas de tal nacionales mencionando como corresponde a las personas de tal trabaja como atletas haciendo mención al título que obtuvimos así que eso creo que es lo más satisfactorio que nos reconozcan que nos den esa oportunidad no sé a nivel nacional pero en lo competitivo sí no fue nada regalado tuvimos hace dos semanas un mes de hacer que nos vio a mi familia a mis hijos estuvo muy enterrados en el predio de Ceisa entrenando muy duro todos estos días previo a la copa para llegar de la mejor manera y bueno los resultados fueron a la vista fuimos al equipo para la valla menos vencida el que más o menos hizo así que estamos la verdad que muy contentos muy felices y sabemos que este es el camino del sacrificio de entrenar duro y 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 vamos a hablar con Facundo Rojas el capitán de la selección argentina de talla baja reciente ganador ganadora de la Copa América en Perú recibe a Facundo el equipo más goleador vaya menos vencida comenzó el torneo ganando el Ecuador 6 a 2 a México 5 a 1 en cuartos de final nada menos que a Brasil 3 a 1 en semifinal a México 7 a 0 y en la final contra Paraguay 5 a 0 se tomaron revancha de la final perdida en el 2018 Facundo también ahí no sé si nos escucha Facundo lo que lo perdimos ahora ahí a Facundo Rojas bueno pero podemos hablar unos unos minutitos con él ya nos dirás Dami si podemos charlar con con Facundo pero bueno que era para para seguir charlando hoy hablaremos un poquito pero la semana que viene lo haremos todavía mucho más porque hay mucho para charlar con con Facundo como referente hombre de corrientes presidente de la sesión talla baja el impulsor hace ya más de 10 años de de este de este deporte ¿sí? buscando distintos deportistas a lo largo y a lo ancho del país y y logrando bueno fue uno de los que se juntó con Santiago Maratea ahí Santiago ahí Facundo ¿nos escuchás? ahí Dami cortemos ahí y avisanos cuando esté cuando esté Facundo decíamos que gracias a a Santiago Maratea y al aporte de miles de personas se consiguió se consiguieron dos millones de pesos para poder lograr que el equipo viaje a a Lima a Perú donde hizo una enorme actuación como decíamos con la valla menos vencida y también con la con la delantera más goleadora el equipo terminó de manera de manera invicta una amplia repercusión en los medios de comunicación también todo lo que significó el trabajo ahí te escuchamos ahí te escuchamos ahí te escuchamos lo que decía no feliz por todo el trabajo que hicimos al haber estado tanto tiempo entrenando y a sus resultados con toda la ganas de seguir festejando con los chicos sabiendo que hay que volver a casa que nos está quedando nuestra familia y bueno también ansioso por llegar a mi casa y festejar con ellos también este título tan ansiado tan deseado que se nos escapó en el 2018 nos quedó esa espina y bueno pudimos por suerte quedarnos en esta oportunidad con la copa siempre revancha sí yo creo yo creo una acción de revancha no me creo que se vio en la cancha pero es increíble con los chicos decíamos cuando llegamos a la final del último partido estábamos muy cansados muy cansados ya las piernas estaban la verdad que nos valía todo hablábamos con el quinesiado y le decíamos que nos recuperamos lo imposible porque todos queríamos estar nadie en donde se quería perder y bueno sinceramente una vez una vez que empezó el partido automáticamente parece que no hubo dolor no hubo nada y solo había ganas de saber teníamos ya una estrategia preparada digamos de saber como esto habíamos destruyado sabíamos a quién había que marcar que había que dejar lo que resturen y bueno y los jugadores sabíamos que era la parte ofensiva nuestra y nos dedicamos cada uno a hacer nuestro trabajo al 100% y hasta que no aseguramos el resultado que fue cuando lo llevamos como 4 a 0 y faltaban 2 minutos o 3 minutos para que termine ahí sí ya podemos empezar a relajarnos y empezar a acariciar ese título pero sí se vivió de una gran manera y porque además somos una selección que creo que la única selección de todas en el mundo que se forma con jugadores diferentes de provincia había en federal solo 3 de capital y los demás de corrientes entre ríos Tucumán Catamarca Córdoba Río Negro la verdad que es bien federal y bueno eso nos lleva más de orgullo porque participa todo el país de verdad y sabemos que ahora cada uno de los campeones lo están esperando en su ciudad en su casa Facundo nos quedan 10 segundos para terminar el programa pero yo te comprometo para la semana que viene para que hablemos vos de tu casa tranquilo nos vamos a mostrar la medalla para poder hablar cómo fue toda esta maratón de poder llegar gracias también a Santiago Maratea de poder conseguir los pasajes de lo que fueron los partidos para difundir más todo el deporte para personas con talla baja y en particular el fútbol y toda esta gran tarea que hiciste que venís haciendo desde hace años formando este equipo así que te dejamos tranquilo ahí que estás preparando para venir para Buenos Aires para Argentina para tus corrientes y la semana que viene te propongo que hablemos con más tranquilidad bueno muchísimas gracias seguramente estaremos en contacto vale perfecto hablamos en la semana hemos seguido de cerca cada uno de los partidos de ustedes y también una enorme repercusión de parte de toda la gente que los ha seguido y alentado también a través de Paradeportes gracias Facundo bueno y así vamos cerrando el programa el programa de hoy de Paradeportes Radio con la charla con Facundo Rojas que vamos a darle continuidad la semana que viene ya con más tranquilidad hay mucho para charlar con él y también con Juan Zamorano el hombre de la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio y también del Jorge Newberry de Oro 2021 bueno así vamos cerrando el agradecimiento el agradecimiento a Nicolás Carrizo a Daniel Schneiderman a Joaquín Finat y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos como siempre aquí en Paradeportes Radio todos los miércoles de 21 a 22 y nos pueden seguir desde ya las 24 horas en paradeportes.com y en todas nuestras redes sociales nos despedimos nos vamos hasta el próximo miércoles a las 21 vamos a hablar seguramente con Facundo Rojas un poquito más y con muchos más deportistas que hacen el movimiento paralímpico argentino muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos la semana que viene a las 21 en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado, inclusivo y para el INVIVA